Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming desde Twitch, vamos a con un streaming aquí a darle al tema Resulta que hice un streaming esta misma mañana de 40 minutos, sin embargo dio fallo y no se oía nada Así que de hecho voy a salir del juego ahora mismo y voy a irme directamente a mi Twitter Porque esto debe de haber lanzado ya por fin un nuevo mensaje de que ahora estamos en directo Entonces pone, que curioso que estoy jugando al Rome 2 cuando no es cierto Pero es que cuando juegas al Rome 2, no sé por qué, se pone, se queda y me ha cambiado el mensaje Quizás por un fallo que ha tenido previamente Bien, vamos a ver si realmente se me escucha porque si no vamos a tener aquí un pequeño problema Y bien, espero que se me esté oyendo ahora mismo incluso para que podamos ir comentándolo todo Vamos a ver, vamos a ver, primero un momentito de preparación, preparación de la buena Vamos a ello ¿Y por qué quería grabar en streaming? Bueno, porque me apetecía grabar en streaming y de paso me estabais pidiendo Empire Total War Así que las dos cosas unidas era, digamos, la solución perfecta a todo esto Entonces, aparte de eso, así como me estabais pidiendo bastante Empire Total War Podíais tenerlo bastante pronto Menuda putada, menuda putada, en plan de cárgalo ya, cárgalo ya, hijo de perra, hijo de furcias Estoy por hasta mirarlo en el móvil para realmente, si va El caso es que el Romero's Total War tiene integrado un sistema por el cual puedo ver vuestros comentarios Aparte de eso, así como me estabais pidiendo bastante Ahí está, ya me he oído a mí mismo, eso significa que ya está yendo Así que ya podemos ir a la cuestión El caso es que el Romero's Total War tiene una ventanita por donde puedes ver tus comentarios en Twitch Y eso está muy bien, tremendamente bien El Empire, por supuesto, no lo tiene Entonces, volviendo al tema Empire Total War Aquí me tenéis en España contra el mundo Esta maravillosa serie Que, bueno, si esto funciona y se me oye bien Puedo seguir haciendo ciertos episodios en directo Tengo pensado incluso el cómo Con la miniatura que ponga episodio en directo Ahí, bien bonito Ahí para darle más dinamismo a la serie No sé, a mí me renueva las ganas de jugarlo Sabéis que las campañas me cansan Pero como los directos estoy hecho a, no sé, hacerlos pues relativamente largos Estos directos, pues, venga, vamos a ello Y como veis, lo he dejado en una batalla Y os habéis perdido ciertas batallas justo de antes Unas grandes batallas contra Dinamarca En las que, bueno, he terminado saliendo victorioso Con un coste importante de tropas Porque mis ejércitos estaban ya desgastados De la conquista de Holanda y alguna otra zona Pero bueno, he salido airoso hasta cierto punto Y bueno, veo que algunos suscriptores me habéis estado esta misma mañana viendo Lo que pasa es que sin sonido Me habíais dicho que incluso habíais puesto cosas de fondo en plan de música Y no sé qué Y que mientras estáis viendo toda la batalla Y bueno, que decir también, sí Celebrar que ya somos 36.000 suscriptores en Mayor CT Gaming Así que esta batalla servirá para celebrarlo Vamos a ello Vamos a la batalla en el Empire Total War Lo estabais deseando y decíais Dos semanas en Empire Total War, dos semanas en Empire Total War Que sepáis que para mí la semana no se me hace tan larga Se me hace largo cuando no estoy trabajando en nada Pero cuando realmente estoy preparando vídeos y tal El trabajo que realmente cuesta hacer todo esto Y el tiempo que te tiras haciéndolo Luego no se ve de la misma forma que cuando consumes este tipo de productos Entonces para vosotros se os habrá hecho terriblemente largo Esperar al siguiente vídeo de Empire Total War Pero tened en cuenta que he venido del Salón de Manga de Murcia Donde he estado ahí tres días ocupado Luego anteriormente, hace una semana Estuve, bueno, pues No solo militaria, en la quedada de Assassin's Creed Entonces siempre estoy ocupado Siempre estoy haciendo cosas Una sesión de fotografía que hice también la semana pasada En fin, mil movidas Soy Mayor C del todoterreno Mayor C de la navaja suiza Entonces, bueno, vamos a disfrutarlo Ahora con estas batallitas Vamos a ver si podemos bajar a las tropas Yo sí las puedo atrincherar Sí señor Esto es lo que me mola Estamos defendiendo Sí, perfecto Vamos a contar Qué número de unidades tenemos aquí a nuestra disposición La caballería no se puede desmontar Porque es caballería del Empire En el Empire Soul se pueden desmontar los dragones Entonces vamos a intentar hacer Lo que viene siendo un cuadradito aquí De trincheras Esto me mola siempre muchísimo Y cuando por fin encerremos todo lo que queremos encerrar Pues podré recolocar a las tropas Para que no se matan entre ellas Que eso suele ser bastante importante Vamos por aquí a poner más trincheras Me encanta el rollo defensivo Me encanta el rollo defensivo en el Empire Tardé en descubrirlo Hombre, sabía que se podían poner todas estas movidas Pero digamos que tardé en verlo realmente una buena utilidad Y es que haciendo un anillo todavía más pequeño Cuando tienes pocas tropas para defender una fortaleza Es bestial Cuando tienes muchas tropas Lo mejor es evidentemente parar al enemigo En las propias En los propios muros Pero en este caso Sale muy rentable hacer esto Ya lo veréis Bueno, por aquí tenemos otro lado Que tenemos que cubrir Una cosa así ¡Pimba! Bien, y luego las milicias Van a hacer de francotiradores Desde este lugar Y qué más Tengo otro nido de milicianos Pues ahí está Bien, pues tenemos tiradores apostados Y caballería preparada para el combate Justo en el interior de este cuadro Me encanta hacer esto Es el objetivo último El punto central de la plaza fuerte Y sin embargo esta fortaleza va a seguir siendo nuestra Ya veréis Venga, finalizamos el despliegue El enemigo viene con una cantidad ingente de tropas Y lo vamos simplemente a dejar venir Así que vamos a ello A ver dónde estaba Aquí está Velocidad Y mientras tanto Vamos a ir colocando Todas nuestras tropas Ya os digo Para que no se maten entre ellas Suele ser bastante importante hacer esto Porque como veis Están entrelazadas Esto cuando estos disparan hacia delante Van a matar al que tienen aquí Y bueno Eso no me mola demasiado Entonces vamos a tenerlo todo bien listo Ahí está Y con esto ya podremos luchar De manera mucho más cómoda De hecho Poco habrá que ajustar Esto es un sistema Que se defiende automáticamente De cualquier IA Por muchas unidades que emplee Porque digamos que Puede que para muchos Bueno, penséis Esto me quita una ventaja No estoy utilizando Digamos los muros de la fortaleza Pero pensad que una fortaleza estrella Como es esta Precisa muchas tropas Para ser defendida Y que luego encima Realmente me pueden romper los murros Bueno, los murros son los muros Y venir con todo y tal Y bueno Aquí tenemos la primera oleada Van a recibir Y en de los que vamos a Insoberto a la tallería Para reforzar un poco Y ahí están Se van Tienen suficiente moral Se la aspira Aquí otro ataque Ya que estamos recibiendo Vamos a jugar La velocidad normal Eso es Y bueno Os estoy comentando La ventaja que tiene esto Es que no voy a recibir Bajas De tener que sostener Los muros Y los muros Van a impedir Van a impedir que cualquier ataque De arteria Me haga daño Entonces Estos asaltos De la infantería rusa Están siendo Totalmente Ineficaz No están Acabando conmigo Digamos que Si se van a disparar Mi trinchera Les hace Les pago Les quita Las posibilidades Y bueno Pues tengo Tiradores apostados Que están desgarciendo Al enemigo Y bueno En posiciones defensivas Pues aguanto más Tengo una Infantería Que es veterana Que está bien Instruida No hay puntos débiles Entonces Se va a cargar Y bueno 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 Gracias. 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 Gracias.